A los 5, 6, 7 años nos tomábamos el colectivo 306 con mi mamá en el camino de cintura en la parrilla El Palito. Tomábamos el bondi y yo siempre atrás, en el fondo veía muchos chicos y yo cuando era muy pequeñita veía a esos chicos y para mí las carpetas que usaban eran inmensas. Hoy me doy cuenta que era una carpetita común y corriente como la de todos, porque yo estoy ahí. Y yo les decía, ma, se los juro, ¿a dónde van todos esos chicos? A la facultad, decían mi mamá. Y yo algún día voy a ir a la facultad y decía, sí, todos van a la facultad. Entonces la universidad pública, sobre todo la de Loma de Zamora, es la facultad donde todos los Luisitos que alguna vez soñaron con ir a esa universidad después de laburar o de policía o de mucama como mi prima para pagarse, es la posibilidad que tenemos. Llegar es difícil, pagarte los libros es muy difícil. Trabajar, probablemente tenés tres, cuatro pibes y además querer tener una carrera es muy difícil. Son esfuerzos constantes que uno hace, en mi caso, para llevarle. A mi mamá, cuando el día que palme el título de BES, uno en la familia terminó y se recibió y tiene un título universitario. ¡Gracias!